Yo, y yo voy a ir 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 a la hora. Me voy sintiendo tanto, martirio por el regreso. Me voy sintiendo tanto, martirio por el regreso. Y entre la mequilla y el beso, la nombre que me da el llanto. La nombre que me da el llanto. Y entre la mequilla y el beso, la nombre que me da el llanto. Nunca me olvidé, Guadira nunca me olvidé.